Como ya es costumbre por el cierre de año, madres de familias se apresuran a interponer demandas de pensión alimenticia contra los padres de sus hijos, con la intención de ejercer presión y recibir un porcentaje de su aguinaldo. Diciembre es una fecha que aumenta el número de demandas, siempre buscando acceder a lo que es el aguinaldo, que es una prestación que las personas que tienen un salario firme y fijo, un patrón determinado, llamemos Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Veracruz, todos los que tienen una dependencia y un patrón, pues reciben estas prestaciones. Lamentablemente y por falta de conocimiento, la mayoría deja pasar mucho tiempo y se privan del beneficio de esta prestación. Y recordemos que este tipo de empresas o estas direcciones de recursos humanos cuantifican o determinan los aguinaldos desde noviembre, entonces si las madres vienen el primero de diciembre, metemos la demanda, pero ya no entraría sobre los aguinaldos, ¿por qué? Porque esos ya fueron determinados por nómina desde una o dos quincenas antes. Los expertos en el tema recomiendan a las jefas de familia iniciar el proceso con el tiempo necesario. Una muy buena fecha para promover es antes de septiembre, porque jurídicamente por los tiempos podemos promover amparos y recursos para alargar todo el porcentaje que fijan hasta enero, febrero. Se recomienda en julio para que en agosto, septiembre, estén recibiendo el pago normal y si el demandado reduce la pensión en septiembre, octubre, mediante un amparo, logramos hasta seis, siete meses de ampliación de un porcentaje alto. Es importante que las madres demandantes se asesoren correctamente durante el proceso de demanda, ya que de esto depende obtener de un 17 hasta un 80% del salario demandado y asegurar la calidad de vida para los hijos que tengan en común. Mayra Rojas, Meganoticias.